El tranquilizante que utiliza Wolf es diazepam. ¿Diazepam? Una droga contra la ansiedad que lleva benzodiazepam. Tiene un gran efecto en el sistema nervioso central y se usa como droga psicotrópica. El tranquilizante que utiliza Wolf es diazepam. ¿Diazepam? Una droga contra la ansiedad que lleva benzodiazepam. Tiene un gran efecto en el sistema nervioso central y se usa como droga psicotrópica.